No se preocupe, ya está solucionado. Gracias, Camilo. 10-4, informo para toda la malla. Nos han informado que un Porsche Calle Blanco ha secuestrado a una persona. No se sabe más información, no se sabe si son posibles 10-32. 10-4, estén atentos por la zona de Manzanas. ¿Blanco? Mira, tenemos... ¿Dile, dile, dile? Eh, Viker 60, Paraíso, Pacho. ¿No se han quitado, no? Dile que lo tenemos. No, informamos que tenemos el 10-37 aquí delante de nosotros. 10-4, mando una patrulla de apoyo. Informo que estamos realizando un 10... Se da la fuga del 10-38. 10-4, mando localización, acuda Baker 20 y UNED 10. ¿De acuerdo al punto de referencia? Eh, eh, eh... Aeropuerto Aérodrome, Merezanía. Aérodrome. Eh, Tiffax, no te bajes de la silla, ¿vale? No te bajes del coche, ¿eh? No, no, no. Seguramente se bajen armados. Voy a continuar, ¿eh? Vale, copy. Por eso, no te bajes de la silla. Ojo, eh. Solicitamos un 10-80 en nuestra posición. Solicitamos... Eh, nos encontramos en 10-80, solicitamos 10-13 en nuestra posición. Vale, camino, vale, camino. Sí, nada, nada, tranquilo. Si tengo aquí los estos... No, 10-13, sería unidad aérea, apoyo aérea. Por eso te he hecho 10... No, 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 10-13, 10-13 refuerzos. ...de las casas en Santa María, al lado de Aeropuerto de Lejanía. Cuidado. Ya, se ha roto la puta rueda, bro. Ya. Se ha vuelo la puta, tío. Da igual, da igual esto, por ejemplo. 10-20K9. Tenía que frenar, tío. Un segundo. Hemos roto, ¿eh, engine? Sí. Mira, ellos también, ellos también, ¿eh? Mira, mira cómo andela. Informamos que nuestro motor está jorobado y el suyo también. Es posible que termine la persecución en breves. Envíanos, por favor, posición, que... Vamos a caminar. Actualizada. Actualizada. Dispache, que me voy a contestar no llevado. Nada, nada, nada. No jodidos, ¿eh? Envíanos, por favor, a unir 40. Es que no puedo vestir. Continúa el 10-80, de nuevo en dirección a Aerodromo. No, no sé si llegará a los compras. Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. La nube va de camino. 10-4, envío localización. A Aerodromo, a Aerodromo, a Aerodromo. Vení a Aerodromo. A Aerodromo. No perdáis tiempo. Tú ves enviándolo, oís pase. Afirmo, eso y eso. Localización enviada. Van a hacer la misma otra vez, ¿eh? Sí. Pero van ellos jodidos, ¿eh? Tú buscas cuando se bajan del coche y con armas disbuspeas y tal, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranqui, tranqui. Vale, vale. Yo estoy atento en la persecución, que si no me... No te preocupes toda la radio, me encargo yo de todo. Vale, vale, vale. Bueno, quiero mantener distancia por si se nos bajan armados, ¿vale? Sí, 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 sí. Sí, sí. Vamos a bajar en el espacio de servicio. Canal. La primera, la primera, la primera. Ha intentado investigar los compañeros, ¿eh? Informo que tienen un 3. Posición actualizada. Baker 60 para dispatch. Adelante, Baker. Informamos que han intentado arrollar a los compañeros con el coche. Cambio. Vale, se autoriza el código Robert. Baje del vehículo con las manos en alto. Baje del vehículo con las manos en alto. Baje del vehículo con las manos en alto. Eh, señores, nos acaban de intentar atropellar. Da igual el rato. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos ya. Arriba las manos ya. Arriba las manos ya. Se autoriza el código Robert. Eh, estáticos en la gasolinera de lejanía. Para las patrullas, se pueden. Ay. Por favor, lléveme una ambulancia que creo que me estoy variando. Mames arriba, ya, ya. Venga, contra tuyo. Ay. Informo que tenemos un sospecho sabatido que ha apuntado a los compañeros. He abierto yo fuego. Uf. Buena, compi. Muy buena. 10-4, Cali, señal. Cali, señal. Cali, señal. Ay, ay, ay. Solicito un MS en nuestra posición. Eh... Posición de Baker 60. 10-4, venga, vino. Ay, que mal secuestrao. Muy bien. Hostia, perdón. Te voy a levantar manos. Te voy a levantar manos. Te voy a levantar manos. Te voy a levantar las manos. Te voy a levantar. Levantarás. Perfecto, perdón. Sí, ponle los grilletes. Si no me deja posarlo es que está down, ¿no? El otro, ahí lo tienes. Sí, pero el que está en el suelo no me dejas posarlo, eh. Eh... Menos mal, menos mal. Menos mal que teníamos un rein, compañero. Menos mal.